Lo que queda de naturaleza es que está siendo arrasada en este momento en Punta de Tralca. Acá les muestro las madrigueras de los cururos, esos bollitos, les pasó la máquina por encima, ahí se ven sus madrigueras. Nuestra fauna endémica de acá de la zona central no vale nada. Para que lo tengan en cuenta, la gente que viene a disfrutar de Punta de Tralca en el verano, que estacionan arriba, ¿Para qué quieren estacionar tan cerca de la playa? Dijen que la fauna de acá pueda vivir, ¿qué derecho tenemos? Pero todo esto era, digamos, yo nunca había visto que se hayan llevado a la arena. Estamos trabajando por conservar lo que queda de reserva de la biodiversidad dentro de este territorio. La semana pasada, maquinaria pesada entró a este terreno y todos los años va sacando partes de bosque nativo, bosque esclerófilo, para agrandar un estacionamiento, un estacionamiento frente al mar. Que creemos que es una cosa inviable, que no es posible, que tenemos que nosotros como vecinos, vecinas, proyectar otras maneras de desarrollo para este territorio. Me interesa mucho y estoy muy metido en todo lo que es la parte medioambiental y ecológico. Y aquí estamos apoyando, estando presentes, hemos estado en limpieza de playa, hemos estado en diferentes actividades y aportando a lo que es la mejoría de nuestro planeta, de nuestra comuna. Estamos apoyando este tema con el objeto de poder detener esta depredación de la naturaleza. Tenemos un estacionamiento acá que está creciendo cada año, están aplanando más las dunas, están, digamos, deteriorando más todo lo que son colonas de cururo, nidificación de aves. Entonces la idea es entender que tenemos un valor, más allá del cobro de un estacionamiento, de la plata que se saca en dos meses del año. Y aquí tenemos un ecosistema que dura todo el año, que se destruye en dos meses. Entonces, mirándolo de esa forma, es una zona de sacrificio también acá en Punta Tracta. Y en el litoral central, en todos lados, un poco pasa lo mismo. Esta tierra fresca, mira, eso aquí interposa, se lo mucho un bichito. La tierra fresca, mira, eso aquí interposa.